¿Ya? A continuación le damos un fuerte abrazo a los programistas del encuentro de esta noche. Este es el primer pase a la semifinal de la categoría de la Fuerza, Manolín Indígena. Representando al Estado de Jalisco, se encuentra el actual campeón mundial, Arturo Rodríguez Paisa de Fútbol. Representando al Estado del Cinturón, José Jesús Alparantza Chilo. ¡Bendido! Venga, 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 Venga! Pues bueno, ya vamos a empezar el primer pase a las semifinales. Nada más y nada menos que es Arturo Rodríguez Faisal, el actual campeón mundial, contra José de Jesús Almaral Salsido, el buico. Un jugador bastante agresivo, el buico de la pelota que tenga, la tira, pero la verdad que el turi lo controla. Vamos a ver qué sucede, si logra el buico imponerse ante Arturo Rodríguez Faisal. Saludos desde Oaxaca, saludos a todos los que nos están siguiendo. Ahí vi que se conectó mi esposo, un saludo de amor, te extraño, ya pronto estaré por la Ciudad de México. Saludos a Oaxaca, saludos a todos los que nos están siguiendo. Después va a iniciar el partido y estamos 0-0 y comienza ganando el buico, 1-0. Así comienza el partido. Viene filoso el buico, viene con un saque bastante recio, vamos a ver si continúa con ese paso. Y vamos 2-0, saludos a Tapachula Chiapas, saludos a todos los que nos están siguiendo. Y esto está 3-0, no logra el turi quebrarle los tres saques del buico. Vamos a ver, y esto está 0-3. Fuera. Está 0-4. 0-4. Lo que estábamos mencionando hace un rato, tanto Dani Mamey como el turi vienen de Francia y no vienen enganchados. Les cuesta un poquito más. Ya logró hacer el primer punto y esto está 1-4. Gerardo, saludos a todos. Aquí va 1-4 a favor del buico. 1-4. Pasa. Tiene que volverse a meter en el partido del buico. 2-4, cambio. Cambio. Recuerden que cada tres, los múltiplos de tres hay cambios. Gerardo, saludos. ¿Cómo estás? Lo que me dices, estás en Guadalajara. Bueno, yo estoy aquí en San Luis Potosí. Buen saque. Logra adivinarlo el turi. Corriendo hacia acá. Hacer un rebote. Dos botes. Dos botes lo canta el paz. 5-2. Así va Frasmillos Zacatecas. Saludos a todos, saludos. El azul, azul es el buico, rojo es el turi. Y esto va 5-2. Vamos a ver si logra imponerse el buico en este encuentro. Esto va 5-2. No es lástima. Le falta ritmo al turi. Le falta ritmo. Seis tantos a dos. Sigue el buico con una ventaja pequeña, pero ventaja fin de cuatro puntos. un pequeño pelotazo pero está bien, fue en el hombro en el hombro no pasó no pasó mayores nada que no se quire con una sobadita saludos por favor a los pingüinos de Zacatecas saludos a todos los pingüinos de Zacatecas que nos están siguiendo es temprano todavía, empezamos con la ronda de pase a semifinales todos trabajando eso es Gerardo, eso es alguien tiene que trabajar en esa empresa platicamos del torneo de Heracruz vamos a estar por allá es un torneo de maestros, es un torneo interesante es un nuevo formato bueno no es un nuevo formato porque es un formato donde se jugaba es un torneo que se hacía hace varios años en Acapulco perdón seguimos platicando del torneo de Veracruz estoy buscando porque ya me mandaron como van las parejas si alguien de los que nos está siguiendo me puede apoyar estoy buscando en mi celular tengo 20.000 fotos ¿de dónde soy? yo soy yo soy de nacionalidad cubana y radico aquí en México ya hace 17 años que llegué a este país la verdad que me ofreció me ofreció una vida laboral interesante y aquí sigo bueno ya tengo aquí los partidos las parejas como están conformadas la primera la pareja se le quedó al Guico 6 tanto a 7 poco a poco el Turi ha ido quitando un poquito la ventaja bueno las parejas de Veracruz es Arturo Rodríguez con Héctor Gastón Rodríguez es la pareja número 1 la pareja número 3 es Jorge Frías Navarro y Marco Ramón Portilla este es un grupo grupo A la pareja número 5 es Isaac Pérez Pérez e Israel Pérez Pérez que es su hermano y la pareja número 7 es qué buen saque del tipo es Rodrigo Pérez Méndez de Nayarit y Luis Fernando Flores Reyes de Nayarit ese es el grupo A esto es por grupo y va a haber una pareja de Veracruz que es la pareja número 9 no 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 tengo hermanos mis hermanos muy bien eso es el Guico el Guico tiene que creer en él eso es lo que le falta creer en él creer que él está a muy buen nivel no ocho iguales ocho iguales ocho iguales el Grupo 2 de Veracruz el Grupo 2 es Josué Roberto López Carlos Alberto Torres Díaz Gustavo Miramontes y Ramón Molina Marco Polo Rodríguez Alejandro Alan Marco Aurelio Pineda y Jesús Boracio Radilla ese es el Grupo B pues ya empieza a entrar en calor ya empieza a entrar en calor el Turi vamos a ver qué pasa un partido bastante parejo nueve iguales así está el partido nueve iguales como diría uno de mis jueces esto se está poniendo interesante me escucho más mexicana que los nopales sí es que bueno llevo diecisiete años que buena que buena pelota la del Guico y esto se pone diez nueve diez nueve diez nueve hacemos un tiempo el Guico va diez el Turi va nueve así va el score diez nueve no, no, no te preocupes no, no, no te preocupes no, no, no te preocupes tienen de checarse y la verdad que ha sido una buena herramienta 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 positiva y negativa porque se van estudiando los unos a los otros es muy difícil ya se conocen todos ya se han estudiado todos hay muchos factores está el factor del cansancio el factor de la condición física por ejemplo el Turi viene ahorita de Francia está un poquito de falta de ritmo porque no ha estado en los últimos dos torneos presente va diez nueve el marcado se ve reanuda trae, trae un trae un saque trae un saque trae un saque el Guico hoy pero difícil pegadito a la chapa corta corta si venga su venga diez tantos a once diez tantos a once perdón a ¡Gracias! 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 ¡Échale el fondo tranquilo! El enunciador biotécnica bautista, once tantos iguales. Once tantos iguales. Once tantos iguales. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oce! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Chapa! ¡Trece tantos a once! ¡Trece tantos a once! ¡Sí! Vamos a ver si Nico logra dar ese... Ese salto importante. Imagínense, dejar fuera a Arturo Rodríguez. ¿Sabes, el número uno en nuestro invento de ranking? Sí, está fuera de ritmo. No es tan fácil, ¿eh? Llegar de viaje de Francia a otro país. Y venir a jugar un partido. ¡Catorce tantos a once! Ha sido partido. Azul es Huico. Rojo el túnel. ¡Catorce tantos a once! Lo engaña. ¡Por favor de... El Huico, el azul. ¡Por favor de... El huico, el azul! ¡Oh! 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 tantos a once. Vamos a ver, es un partido veinticinco, todavía es un partido muy largo, pero vamos, ya tiene una larga unos buenos puntos ya recorrido el huico, con ventaja que eso es muy interesante. Y el saque, la verdad que está durísimo, durísimo trae el saque, durísimo. Dieciséis a once. Once a dieciséis saca Arturo Rodríguez, que trae once puntos, recibe el huico que tiene dieciséis. Once a dieciséis. Muy buena bola, una rebanada muy alta, que queda, que deja al huico completamente parado, porque si no lo hubiera cogido, no, doce tantos a dieciséis. trece tanto a dieciséis. Trece tanto, trece, dieciséis. Bueno, la bola debe agarrarla ahí. Debe agarrarla arriba. Diecisiete, trece. Trece tantos a diecisiete. Saca trece, recibe diecisiete. Saca trece, recibe diecisiete. Saca trece, recibe diecisiete. Diecisiete a trece. Acuérdense que es a múltiplos de veintiuno, diecisiete a trece. que bueno, el público se le entrega al huico porque ve todo el esfuerzo que está haciendo y la verdad que es bastante agradable. Se siente que el público lo está disfrutando. Está jugando contra el sembrado número uno del ranking que es Arturo Rodríguez Faisal y recibir esos aplausos del público, para él debe ser bastante emocionante. Enseguen contra el vencido. ¡Vean! – Es punto de echar el público que sigue. – ¡Dece ocho tantos a catorce! Buena volada. 15 a 18. 15 a 18. 16 a 18. Esto se está poniendo interesante. 16 a 18. Ha tenido dos o tres jugadores ahí. Muy importante es el Wico que se le ha dejado al Turi y el Turi no se la puede dejar. 17 a 18. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo. Estamos aquí desde el Club Potosí, en San Luis Potosí. Estamos viendo este encuentro interesante donde sigue con una ligera ventaja el Wico. 18 a 17 partido a 25 puntos. Interesante. Vamos a ver qué sucede. Corre el Wico. Yo lo veo difícil. Se mira a la malla. ¡Venga! 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 18 iguales viene al saque el Wico. Vamos a ver qué sucede. 18 iguales. Interesante. ¡Venga! Ahora sí una ventaja de Arturo 18-19. Bravo! ¡Venga! 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 A 20, 18 a 20. 20 tantos a 19, un punto de ventaja nada más para Arturo Rodríguez Faisal, un punto de ventaja, Guico cortó la ventaja que tenía, pero bueno, sigue en la pelea, acaba de hacer esta y se pone 19-20, pero al saque va Arturo. 20 a 19, se reanuda el partido, vamos a ver qué sucede, interesante un encuentro. Un encuentro bastante interesante, donde, uff, qué buena onda, larga la bola. Vamos a ver qué sucede, no, Guico ha tomado unas decisiones no favorables para su encuentro. 21 a 19, mantiene Arturo esa ventaja, 21 a 19, rojo es Arturo, azul es Guico. 20-21 señores, 20-21, sigue parejo estos partidos a 25 puntos. 21-20, vamos a ver qué sucede. Se eleva la pelota, pero no se va la malla, el Guico le pega una altura y otra decisión incorrecta de Arturo. Y esto se pone, señores, 21 iguales. Empieza el público a entregarse a los mejores por la entrega de equipo reviviendo y legal. La verdad que el público muy, muy agradecido. Así está el partido, nada para nadie. Ahora sí se pone esto interesante, 21 iguales, señores. Nada para nadie. 21 partidos a 25 puntos, interesante. No se despeguen de esto porque esto está candente. Pues vamos a ver qué sucede. Sería a todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo que nos compartan, por favor. ¡Venga, venga! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio por favor! ¡Silencio por favor! ¡Silencio por favor! ¡Silencio por favor! Pues se reanuda el encuentro y esto está... ...a mover... ...21, un punto del huico y esto está 22-21. ¿Ustedes quién creen que se quede con este encuentro? De verdad que está como que cardíaco este partido. Estamos aquí con frío pero contentos de ver este partido. Vamos a ver quién se queda con este encuentro. Todavía no hay nada para nadie. El partido está 22 de huico, 21 del turi. Partido bastante cerrado, trabado desde el principio. Vamos a ver si el huico logra mantener la ventaja o el turi logra... ...llega el huico con todo. ¡Llega! Se prende también el turi y grita ese grito seco de penga. Así se entusiasma el turi y esto se pone señores... ...sigue cardíaco... ...22 iguales señores. Vamos a ver qué pasa... ...22 iguales. Seguimos en vivo en directo desde San Luis Potosí. ¡Llega! 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 El turi pero el juez toma la decisión de que fue buena y está... ...23-22. ¡Llega! Seguimos con los nervios de punta. Seguimos todos al trigo de las gradas. Pues todos bien contentos. Los jugadores entregados, corren, vienen, van. Importante. Y esto va... ...23-22. ¡Llega! 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 Saludos de Chimpancinco, por allá vamos a estar, la verdad que me convencieron los de Chimpancinco, para mí era un gusto, pero tenía otros planes, pero por ahí voy a estar con ustedes en Chimpancinco. Esto va 23-22, va ganando el Huico, señores, aunque usted no lo crea, 23-22 a favor del Huico. Vamos a ver qué hace el Huico, y vuelve a tomar una decisión no correcta, pero bueno, tiene que tirarlo. Pues ahí se van los dos, qué buena pelota, le llega el Turi, tan alto es, salta la verdad y la logra meter. Vamos a ver qué hace, y miren qué pelota, la tira del Ruiz, la tira, el Turi derecha a contrapié, punto de la tira a dos al Huico, impresionante, la verdad que quiere ganar este encuentro el Turi, quiere estar en una semifinal aquí en Salud Potosí, como todos los jugadores. Y esto se pone, señores, 23 iguales, se reanuda el partido. Pasa, 23 iguales, a mí me gusta esto para un 24 iguales, si lo escuchan los jugadores me van a colgar, como siempre. No, ya se la dejó el Huico, el Turi tampoco cobró como debería de ser, vamos a ver, el Huico creo que ahora sí lo hizo. Tampoco. Y ahí está, 24-23, señores, ahora sí toma la ventaja el Turi, y esto se pone 24-23. 24-23, reanudamos el partido, 24-23. Está cardíaco la verdad, sí, interesante, un partido interesante. Vamos a ver, se le enchuló ahí un poquito, pero el Huico logró confusional, se metió la pelota. Vamos a ver si el Huico logra igualar el marcador, para poner esto interesante, ¿no? La pelota relativamente es fácil para el Huico, y se empata, señores, y esto se pone 24 iguales. Si estaba, si tenía un fin de Tampiaco, esto está peor, señores, 24 iguales, punto para partido, ahora sí se puede decir, punto para partido, ¿quién lo gana, el Huico o el Turi? ¿Quién cree que se quede con esta victoria? 24 iguales. Y esto se veía así, porque es un pase a una semifinal, y la verdad que todos quieren estar en una semifinal el día domingo. Es interesante para sus participadores, para ellos. 24 iguales, así está interesante este partido, aquí en el primer pase a la semi, 24 iguales. 25 iguales, ahora sí se define el partido en un punto, el Turi o el Huico, ¿quién se queda con ese encuentro? Así de sencillo, es solo un punto, el Turi o el Huico, ahora sí, ¿ustedes quién creen que se quede con este partido? Venga Turi, eso es. 24 tantos iguales. 24 tantos iguales. Se reanuda, se reanuda el partido, vamos a ver quién se queda con este encuentro. Los jugadores se presidian. 24 iguales, ahora sí, vamos a ver qué pasa. Lo voy a poner... Buena bola. Y se queda con este encuentro, Arturo Rodríguez Paisal. Y el público les regala un fuerte aplauso, porque la verdad se lo merecen. Han estado corriendo de principio a fin del partido. La verdad que le costó mucho trabajo al Turi. Pero bueno, ahí está el resultado. Siguiente partido, en el punto número uno, el local, Carlos Alberto Rodríguez Díaz, al chiquis de fecha, al jugador, representado a España, la misma típica de Juan Pérez Pérez. Pues vamos a ver ahorita otro partido, porque es más interesante. O sea, todos los partidos de la jornada son interesantes. Y el público dio todo, la verdad que, lástima, lástima, lástima al público que no pudo quedarse con este encuentro. Pero bueno, así es esto. Un partido de 24 iguales es para cualquiera. Así queda el partido. 25 puntos para el Turi, 24 para el grupo. Pero bueno, así es esto. Así se viven los partidos. Yo quería un 24 iguales. Ahí está el 24 iguales. Gracias. Ya ven, me regañan. Yo lo quería para el público. Es que yo tengo que ver un poquito la parte del espectáculo. Y ellos tienen que ver la parte de ellos. Pero la verdad que es un partido bastante interesante. Hubo volado porque el partido cuando es 24 iguales, ya todos cumplieron con su tanda de saque. 3-3-3, son múltiplos de 3. Y tienen que echar un volado que yo en lo personal nunca he visto, nunca he visto un partido que echen un volado y cedan el saque. Pero bueno, la verdad que así es, así son las reglas. Cuando es 24 iguales tienen que lanzar un volado. El que gana el volado tiene la posibilidad de escoger o ceder el saque. Y así son las reglas. Pero cuando ustedes me digan a alguien que cede el saque, híjole, eso nunca lo he visto. Vamos a ver. Gracias.